Buen amor, bella. Profe, ¿algo más? Todo excelente, Pepe. Bueno, aquí andamos. Muchas gracias. Con permiso. Chavos, les dejo la carta. Una pa' ti. Gracias, Pepe. Una pa' ti. ¿Cómo les fue las vacaciones? Cuéntenme. Súper bien. Nosotros nos fuimos a... ¿Nos puedes traer los capuchinos? Gracias. Sí, 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 sí. Sí, enseguida, sí. Oye, ¿qué te pasa? No seas crucero. ¿Por qué le sigues la plática? ¿Qué le importa lo que hicimos en vacaciones? Pepe es muy amigable y él es muy educado. ¿Y te gusta? ¿Qué? Ay, por favor. ¿De dónde sacaste eso? Entonces no te pases de simpática. Oye, bájale, ¿eh? Me estás ofendiendo. Tú me estás ofendiendo a mí. Si me respetaras, no le buscarías plática al mesero. ¿Sabes qué? Yo sí me creía ese cuento de que ibas a cambiar regresando de las vacaciones, pero... Ya vi que eres el mismo celoso e inseguro de sí. Mejor aquí la dejamos, ¿sabes? Oye, ¿qué te pasa? Ey, ¿qué te pasa? Tú suéltame. Ya, bájale a tu drama. Suéltala. Tú no te metas, imbécil. A ver, ¿qué está pasando aquí? Más te vale que no te vuelva a encontrar. A ver, a ver, a ver, joven. Tranquilo, aquí el que tiene que tener cuidado y no andan amenazando eres tú. Eso te puede meter en problemas. ¿Y ustedes qué? ¿Dónde de metiche? ¿Así te educaron en tu casa? Salúdame a tus papás. ¡Felicítalos! Qué pena. De verdad, qué pena con todo esto. A ver, hiciste muy bien en defender a esta niña, pero no lo conocemos, ¿verdad? No vaya a cumplir su amenaza. Cuídate mucho. Sí. Sí. Gracias. ¿Cómo es que le creí que iba a cambiar? Soy tan estúpida. No digas eso. Diego es el más tóxico. Qué bueno que terminaste esa relación. Pero yo no amo a Andy. ¿Cómo puedes amar a alguien que ni siquiera te merece? Mira, mejor cuéntame, ¿eh? ¿Qué tal el que te defendió en el dicho? ¿Estaba guapo? Guapo, no. Lo que le sigue. Bueno, pues qué bueno que le puso un alto a Diego. Ojalá te lo vuelvas a encontrar. Ay, ¿cómo crees? Ya sé. ¿Por qué no vamos todos los días al café a la misma hora? ¿Estás loca? Sí, a ver si lo vuelves a ver. Oigan, ¿y el profe Almeida? Siempre llega puntual. Ay, ¿qué? ¿No sabes? ¿Ya fue? Ojalá el nuevo profesor no sea como Almeida, ¿no? Un viejo amargado. Sí, ya me tenía harto. Exacto. Hola, chavos. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Sebastián Robles y a partir de hoy serés un nuevo profesor de literatura. ¿Profesor? O pasante. ¿Cómo te llamas? Diego. Espero, Diego, espero que cuando tengas tu primer trabajo nadie te haga ese comentario. Y desde ya te advierto que aquí no tolero payasos. No le haga caso, profe. Bienvenido. Yo soy Emilia. Gracias, Emilia. ¿Y los demás? Yo soy Camila. Mucho gusto, Camila. Yo soy Catherine. Bienvenido. Gracias. ¡Ey! ¿Cómo ves a las chavas? Anda locas con el nuevo profe. Ni que fuera la gran cosa ese imbécil. ¿Por qué dices eso si lo conoces? Al rato te platico. No lo puedo creer. Ya sé, esas coincidencias solo se ven en las películas. ¿A poco no está? ¡Jupísimo! Sí, súper chavo. Y parece, profesor. ¿Qué edad tendrá, eh? Pues no sé. ¿Cuántos le calculas? No sé, es que se ve muy joven. ¿No parece? ¿Qué quieres? Platicar contigo. Solamente tú y yo. Bueno, yo te espero en el dicho, ¿vale? No, Andy, Andy, no te vayas. Ya, déjala. Yo no tengo nada que hablar contigo. Ya terminamos. ¿Me estás hablando en serio? Déjame en paz. Andy, ya sé que me equivoqué muchas veces, pero por favor, te pido una oportunidad. Yo no tengo que darte ninguna oportunidad. Yo necesito un novio que me valore, que me respete y tú no lo eres. Y sé que lo voy a encontrar. Hola, profe. Hola, Emilia. ¿En qué te puedo ayudar? Solamente quería agradecerle por todo lo que hizo por mí en el café el otro día. No deberás permitir que tu novio te trate así. Ya no es mi novio. Pero qué coincidencia que tú eres mi nuevo profesor. Espero que te vaya muy bien en mi clase. No me gusta leer mucho, pero le voy a echar muchas ganas. Esa es la actitud. ¿Nos tomamos una selfie? No, no me gustan las selfies. Bueno, nos vemos mañana en clase. ¿Qué onda, profe? ¿Ya te dieron la bienvenida? Fuiste tú. ¿Me viste? No seas cobarde y acepta lo que hiciste. Me vale lo que pienses. No tienes pruebas para acusarme de nada. Cuidado porque soy tu profesor. No, cuidado tú. No te metas conmigo. Ya, Diego, cálmate. Vámonos. Es que mira mi foto con el profe. Está súper bonita. Además, tiene un chorro de likes. Sí, y muchas te odian por eso. Pero a mí solo me interesa un like y es el de él y no lo tengo. ¿Y por qué no lo agregas en su cuenta? No me parece. Y tampoco me ha aceptado la solicitud en el Face. ¿Así cómo voy a saber de él? Bueno, ¿y qué quieres saber de él? Todo. Quiero saber si es gamer, si tiene algún deporte favorito, si tiene novia. Bueno, ¿y eso para qué lo quieres saber? Mira, te recuerdo que él es mayor de edad. Además, sigue siendo nuestro profesor. Obvio, no va a pasar nunca nada con él. ¿Tú qué sabes? ¿Neta te gusta? Es que es perfecto. Todo lo contrario, Diego. ¡Lidia! Bueno, eso no te lo niego. ¿Qué onda con la selfie que subiste? ¿Qué onda de qué? ¿A ti qué te importa? ¿En serio te gusta el profesor? ¿También te vas a poner celoso de él? ¡Contéstame! ¿Y si así fuera qué? Te recuerdo que tú y yo ya no somos nada. No me equivoqué. Eres una... A ver, recuerda, cuidadito con lo que vas a decir, ¿eh? Emilia, no me vas a faltar el respeto. Solo te recuerdo que aunque se vea más pequeño es mayor de edad. Mejor. Yo ya estoy harta de andar con inmaduros como tú. Sí, claro. Como si ese idiota te fuera a hacer caso, Emilia. Quiero ver tu cara cuando así sea. Por favor, ya vámonos. Disculpen, chicos, ¿quieren una mesa? No, gracias. No. Ok. Ya mejor deja en paz, Emilia. Te juro que si ese imbécil la llega a tocar. Eso no va a pasar, ubícate. Imagínate la bronca. Imagínate la bronca conmigo. Ya, güey. Me la voy a cobrar. Ya, güey, bájale dos. Ay, me entiende aquí, hermano. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.